¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen, que nos permitan platicarles la información más importante a nivel nacional e internacional, por supuesto. Vamos a hablar de la prensa vendida, así como así como lo escuchamos, a quitarnos ya de palabras intermedias. Joaquín López Dóriga, Raimundo Rivapalacio, Carlos Marín, Ricardo Alemán, el propio Carlos Loret de Mola, y otros más, pertenecen a una mafia, a una mafia periodística que ha operado en nuestro país desde hace décadas. Sin duda, el libro El Vendedor del Silencio de Enrique Serna, Vendedor del Silencio de Enrique Serna, es una radiografía pormenorizada del Chayote, los vínculos del periodismo con el poder, pero aunque obviamente, obviamente la prensa escrita es la patriarca o la matriarca, como ustedes quieran, del periodismo. Es con la llegada de los medios electrónicos que la influencia de los comunicadores crece, teniendo en Jacobo Zaludovsky al máximo exponente de esta mafia. Fue padrino, fue maestro de varios, de varios de los principales protagonistas de esta negra historia. ¿Cómo han operado, cómo operan? Secuestran el discurso, la información, la acomodan totalmente a sus intereses, a los intereses de sus jefes y a los intereses de gobiernos, de gobiernos con los cuales tengan, tengan relación. Convirtiendo, por supuesto, la información en un, en un negocio. Con su modo de, de producción de información, las oligarquías han sabido imponernos todas sus premisas alineantes, han sabido desarrollar laboratorios de guerra informativa, ideológica, desde donde nos atacan sistemáticamente con mentiras, confusiones, calumnias, engaños, que literalmente, literalmente, durante muchos años, arrodillaron sin clemencia a las sociedades. Bolívar decía, por el engaño nos han derrotado, más que por la fuerza. Y esa, esa frase se aplica muy bien a lo que hemos vivido en este, en este país. La oligarquía, sus corifeos entendieron con toda claridad mercantil que informar es un negocio, un negocio de poder que puede camuflarse de muchas maneras. Y lo convirtieron también en un gran negocio, en un gran negocio, ¿cómo decirlo? En donde ellos lo utilizan para someter a trabajadores, para convertir las conciencias de los pueblos en un mercado de chatarra intelectual, en el que obviamente brilla por su ausencia, la verdad, y la suplanta, la suplanta, la espectacularidad, los llaman noticieros, los llaman prensa, los llaman informativos, desde ahí se enarbola y se empodera el término de la objetividad periodística, que no es otra cosa más que una forma de control por parte del poder político y poder económico sobre el periodismo. Así de claro, la objetividad periodística no existe, no tiene por qué existir, pero fue una forma de controlar el periodismo de investigación, fue una forma, una manera de controlar la opinión, fue una forma, una manera de controlar, por supuesto, el análisis en los medios de comunicación, sobre todo la reitero, electrónicos, y encauzar, encauzar el análisis, encauzar la opinión en los intereses que a los dueños y a los políticos les les interesaban. Y para conseguir cierto efecto, ¿no? De credibilidad que lo que fabrican, pues fabrican ellos mismos, por supuesto, un prestigio, un prestigio a medida, ¿no? Santificado por los dueños del negocio, santificado por una buena lista de esbirros intelectuales, ¿no? Fabricados también, por supuesto, a la medida. El mejor ejemplo es Joaquín López Doriga. Joaquín López Doriga, que alguien lo apodó el teacher, y todo mundo le decíamos el teacher, ¿no? A Joaquín López Doriga, el maestro Joaquín López Doriga. Pero, ¿el maestro de qué? De hacer negocio con el periodismo, de corrupto, de las mentiras, de los inventos, de anteponer el interés de una empresa, de un gobierno, al interés de un, de una nación? Pero así funciona, así funciona. A Sabludowsky, durante cuántas décadas no lo ubicaron como el licenciado Sabludowsky. Si no salía con Jacobo, no existía, por supuesto, la, la, la noticia. Supieron perfectamente bien crearse, fabricarse esa, esa credibilidad. Ni hablar de Carlos Marín, que no aprendió absolutamente nada, el maestro Julio, Julio Scherer, ¿no? Algunos adictos históricos a la libertad de chayote o de subsidios que fijan su época de, de oro en la etapa de mayor corrupción para sus negocios informativos, también simulan amor por la libertad, ¿no? Para esconder su amor al dinero. Y son estos mismos, Marín, Loret, Alemán, Riva Palacio, López Doriga, Beatriz Pagés, y cuántos más me puede, me puede ayudar a usted a, a recordar que durante el sexenio, Enrique Peña Nieto, por ejemplo, se enriquecieron a manos llenas, les cayó de lana, hasta insultante, Jorge Fernández Menéndez, Ciro Gómez Leiva, fue de verdad impresionante lo que se vio durante el sexenio, Enrique Peña Nieto, y hoy, y ahora que ya no existe eso, ahora que las cantidades que se destinan a los medios de comunicación son tan, pero sí, sí, sí hay dinero destinado, pero no hay una comparación ni cercana, por supuesto, pues ahora ellos son los defensores de la libertad de expresión, ellos son los que se dicen perseguidos, ellos son los que se dicen, por supuesto, víctimas de un gobierno, de un gobierno represor, que seguramente si les avienta dinero, van a empezar a aplaudirlo, como pocas aplaudidoras, como lo han hecho durante muchísimos años, como lo hicieron con Peña Nieto, con el cual legitimaron el fraude con el que llegó al poder, al cual respaldaron la verdad histórica, al cual respaldaron en las masacres que perpetró el gobierno Enrique Peña, Peña Nieto, y nos vamos con Calderón también, por supuesto, todo lo que hizo Felipe Calderón, este mismo grupo de personas, lo aplaudió, lo protegió, lo apoyó, aún sabiendo lo que estaba ocurriendo, a eso me refiero, cuando me, cuando les digo, secuestran la verdad, durante el sexenio de Calderón, estaban matando a mexicanos, estaban criminalizando la pobreza, estaban atacando comunidades originarias, y sin embargo, estos hombres, estas mujeres de los medios, aparecían, defendiendo una estrategia, entrevistando a García Luna, entrevistando a Cárdenas Palomino, entrevistando a Facunda Rosas, entrevistando a cuanto secretario de Gobernación tuviera Felipe Calderón, aplaudiendo una guerra que nos iba a hablar del crimen organizado, colocando en el altar a un presidente que había tenido los pantalones de enfrentarse a los cárteles de la, de la droga, y callaron, callaron ante los gritos de auxilio de una población que requería voces, que ayudaran a evidenciar las atrocidades que estaba cometiendo el gobierno de Calderón a través del ejército, de la marina, de la propia policía, de la policía federal, y por supuesto, los cárteles de la, de la, de la droga. Decidieron hacer a un lado a las personas. Recibir dinero, ganancias, le ha dado, por ejemplo, a López Dóriga propiedades. Usted recuerda cómo fue evidenciado López Dóriga, el tema de su esposa, precisamente, de un edificio, cómo quedó de manifiesto negocios que el hombre tenía para golpear, si fuera necesario, algún político que no cediera ante los ofrecimientos que él hacía para manejar la información positiva. Un escándalo que quedó descubierto cómo es que el teacher se maneja precisamente con entrevistas pagadas, con notas pagadas. ¿Qué me dice Raimundo Rivapalacio? Ahora, el que está felizmente hablando de un atentado en contra de Xochitl Galvez y diciendo que el narcotráfico, que está incómodo con la posible victoria, la política hidalguense, pueda actuar en su en su contra, ignorando de manera perversa Raimundo Rivapalacio, cómo opera el crimen organizado de este país y quiénes están detrás del crimen organizado de este de este país y por qué Xochitl Galvez es la más inmune definitivamente a algún tipo de atentado proveniente de los cárteles de la droga. Y digo que lo sabe porque él era el jefe de prensa no oficial de Genaro García Luna. ¿Para qué se hace? Todo mundo lo sabe perfectamente. El tipo era hoy por hoy sigue siendo la voz de García Luna y la voz de Felipe Calderón fue uno de los principales artífices de una posible campaña presidencial de Genaro de Genaro García Luna. Hablamos de empresas, Televisa, cuánto dinero no recibió millones y millones y millones para hacerle una imagen pública presidencial a Genaro García Luna. Joaquín López Dóriga, cómo lo encumbró, Ricardo Alemán, Jorge Fernández Menéndez, el caso de Loret de Mola ya es patético, ¿no? El tipo debería estar en la cárcel. ¿Por qué? Porque permitió la tortura de una persona en televisión, permitió el secuestro y armó un montaje y él sabía que era perfectamente un montaje cierto. Él no es la cabeza, él recibió órdenes como muchos de los están involucrados, pero él permitió que sucediera eso, pudo haber renunciado en ese momento y en cambio se enriqueció con esta relación con Genaro García Luna. Mire, los gobiernos del PAN obviamente no trajeron el narcotráfico a México, pero sí lo erosionaron e iniciaron una carrera armamentística entre los cárteles de la droga que hoy por hoy nos tiene como como nos tiene. Por eso usted recuerda que todos estos que les acabo de mencionar, que incluso son los mismos, insisto, que hablan de un posible atentado contra Xochitl Galvez, pues son los mismos que trataron de endulzar, ¿no? El juicio contra García Luna diciendo que era un buen hombre, que estaba enamorado, que estaba siendo acusado sin pruebas, que puros delincuentes lo lo señalaron y permearon en varias personas. Eso es lo más increíble. Cómo estos personajes, a pesar del desprestigio manifiesto confirmado, siguen permeando en sectores de la sociedad. Sigue habiendo gente que les crea ciegas y que les compra completamente la narrativa. La prensa mexicana lleva una tradición histórica de corrupción. Esa es la realidad de las cosas. Hoy el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, decía a los enemigos no se les toca ni con el pétalo de una rosa y calificó de perversa, de miserable la estrategia que están llevando para crear un escenario de un posible atentado en contra de Xochitl Galvez. Porque efectivamente así son estos comunicadores, perversos y miserables. ¿Ustedes qué opinan? Como siempre un gusto, como siempre un placer.